¡Uf! ¡Mi primer viaje en tren! ¡Gente maravillosa! ¡Un día espléndido! ¡Me respetan! ¡Porque estoy enterado de todo! ¿Me estás hablando a mí? ¡Los mayores! ¡Ellos no se enteran de nada! ¡Eso es muy cierto! ¡Uuuh! ¡Ese es mi tren! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué curioso! ¡Mi tren no suele llegar tan pronto! ¡Menuda suerte la mía! ¡A no ser que ese no sea mi tren! ¡Ese no es mi tren! ¡Oh, no! ¡Y esa gente cree que sé lo que me hago! ¡No puedo volver! ¡No, no, no! ¡Eso sería muy humillante! ¡Vamos, chico! ¡Sube a ese tren como el joven inteligente que eres! ¡Y ahora parezco un maldito idiota! ¡Estoy perdiendo todo el respeto que esa buena gente me tenía! ¡Lo pierdo, lo pierdo! ¡Eh! ¡Por el amor de todo! ¡Oh, no! ¡Por supuesto que no! Quiero decir... ¡Oh, mira! ¡Es mi tren! ¡Adiós! Vale, esto es demasiado embarazoso. Creo que me iré a casa. ¡Me cuesta caminar! ¡Y tengo que subirme a su mismo tren! ¡¿Le importaría ayudar a una tierna ancianita como yo?! ¡Por supuesto que no! ¡Estoy enterado de todo! ¡De acuerdo! ¡Vamos a llevarla hasta su tren! ¡Mi tren, también! Atención, pasajeros. Próxima parada, el gran cañón come almas. Se observa atentamente a su izquierda. Verá como la ancianita se va a atiborrar con su alma. ¡Gracias! ¡Un momento! ¡Al final sí era mi tren! ¡Yo ya lo sabía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!